Música Ay buenos días Buenos días Creo que es un día perfecto Para entrar y hacer aventuras Por todos los sitios Si Miki Bueno vamos afuera Bueno que Vamos a desayunar No se Miki Tu que quieres desayunar Tengo una idea perfecta JARIVO Mike Estas loco Si no yo no estoy loco Hoy te voy a comer JARIVO Pero Mike Que te vas a volver loco comiendo JARIVO No me voy a volver loco Lo dices Tu porque te das la gana de estarlo Mike Ya no estoy De una tontería Tu no puedes comer JARIVO Que Ya terminé JARIVO Vámonos a la calle Venga Mike Vamos a Bueno que la llame aburrí Eh pero se que vamos a llegar Es que me voy a aburrir Vale ya vamos a llamar Ya voy Bueno Mike Ya Falta mucho No Mike Que hay que esperar que venga Trollica Ya está ahí Bueno chicos Mike se ha aburrido muy rápido No es verdad Estaba jugando y me aburrí Vale 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 Aquela Tienes todo el ratón del mundo Ay Mike No discutamos chicos Tengo que llegar A casita A casita Si 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 A casa Si 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 Bueno Mike Ya empezamos Comiendo JARIVO Y creo que fue muy Para comer JARIVO Porque Mike Porque aquela Está riquísimo Porque es muy malo Comer JARIVO Por la mañana Tienes que dejar de comer JARIVO Y punto Entiendes ahora Mike Si Ya llegamos Uy Llegamos a casa Mike No te pongas Juguetón Ahora que tenemos que hacer Cositas en casa Que cositas Trolli Cositas Hay que hacer cositas Entiendes Las cositas No Si Entiendo las cositas Bueno Ya estamos dentro de casa ¿Qué quieres hacer? Ya lo se Mike ¿Qué quieres hacer tú? Ay No se Que hacer Ay Que desfantan No se Bueno Ya estamos afuera Mike ¿Ahora qué quieres hacer? Bueno Podemos ir a jugar Vamos a ver Mike ¿Cómo vamos a jugar ahora? Si podemos jugar A ver Jugamos Bueno chicos Creo que No se No se Me aburro un poco Si Yo también me aburro A ver Trolli ¿Qué hacemos? Hola Go 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 Hola Ah Hola Exe ¿Qué queréis? Vamos Ya estamos en la cocina ¿No? Si Ya estamos en la cocina Bueno Mike ¿Qué quieres hacer ahora? No se ¿Y si vamos afuera? ¿A dónde? Afuera ¿Para qué? No se Yo voy a ir a la habitación Espera Mike Yo voy contigo Yo voy Bueno Aquí eligiendo las cositas Aquí Pah 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 Hola Mike Anda Ya 되게 tarde Lo que yo estaba eligiendo las cositas Es que Ya nos vamos Tenemos que irnos Ya, ¿a dónde? Afuera, como tú dijiste Ah, vale, vale, vale Sí, Willy, ya vamos ahora Bueno, ya estamos aquí Bueno, Mike Espero que estando en el lago ya te Descanses un poco Sí, 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 Trolli, voy a descansar Eso seguro Bueno, Mike Ahora, ¿qué hacemos? Eh, no sé Eh, chicos, igual puede pasar cualquier cosa ¿Cualquier cosa? ¿Por qué puede pasar cualquier cosa? Tienes a ocultarnos Hola Voy a robaros Fusionados Allá voy Para Vamos, chicos Voy a mataros Ya voy, ya voy Para, para Suéltalos No, nunca los voy a soltar Si quieres matarle Tendrás que matarme a mí Ah, que tal cosa cosa que la tonta No voy a matar a nadie Eso voy a quitar Los tragotes de la otra cabeza Ah, 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 ah Te del fueran Fuera, de juano Ah, que daño has hecho Ah, tú, tú, tú Y qué Qué has hecho Ah, tú, tú Soy mi Cacking No No, 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 no No, no, no No, por favor No voy a hacer nada más Lo aprovecho No le creo no por favor No, 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 no. No, 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 sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, sí, sí, te voy a matar. ¡Mitia! ¿Lo has derrotado? Eso ha sido increíble Es verdad que sí, ¿eh? Aquí ha sido increíble, Aquela No te grabas eso, ¿no? Parapa No, vamos a casa Bueno, Mike, ¿qué quieres hacer? No sé, ¿comer una hamburguesita? ¿Afuera a comer? Sí, la verdad es que ya es la hora de comer Así que, ¿qué estáis ocultando? Aquela, ¿qué estás haciendo aquí, Aquela? No, después de que vengas Yo estoy viniendo porque me da la gana Hola, excepto también No puede ser Me dejando solos Mike, cabre, cabre, cabre No quiero hacer nada Solo quiero estar solo Voy a comer una hamburguesa ¿A comer una hamburguesa? ¿Para qué? No, no, no sé Vale, Mike Haz lo que tengas que hacer Vale Vale, vale, vale Te conozco porque no voy a hacer nada Bueno, Mike ¿Ya dónde quieres comer? ¿Hamburguesas? Vale, pesado Hamburgeras otra vez Bueno, si viene a Brasil Nos vamos Espera ¿Cómo qué? Tío Vamos a ir a esa hamburguesería otra vez Mike Y ya sabes lo que pasa aquí ¿Eh? ¿Seguro, Trolli? Mike ¿Tú decidiste ir a esa hamburguesería? Yo no tengo la culpa Vamos a ir No, no, no Trolli Mejor no Vamos a vengan Oh, picarnos Oh, sí, sí, sí Trolli, Trolli, Trolli Venga, no te abro, tío Será súper épico De hacer eso de súper épico No vamos a conseguir nada Vale, vale Perfecto, Trolli No pasa nada, Mike Bueno Eh... ¿Qué desea tomar un helado? ¿Qué, Mike? Nos vamos al McDonald's Ah, sí, es verdad Menuda memoria tienes, ¿eh, Trolli? Mike Vale 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 Pero no es culpa mía Que no esté haciendo todo eso Vale, vale, Mike Tampoco es Tampoco hace falta Vale, así Sí, sí, sí Trolli, Trolli Venga, Mike Ya llegamos Uh... ¡Burguen! Sí, sí Mike ¿Qué pasa, Trolli? ¿No puedo hablar? Sí Buenas No, nada de buenas Vamos a ir adentro a la hamburguesería Sí, sí, sí Trolli Tiene toda la razón del mundo Vamos a ir adentro A la hamburguesería Vale Venga, Mike Allá vamos Adentro Sí Bueno Queremos una hamburguesa Sí, sí Bueno Vale, chicos Ahora solo tenéis que sentados en una mesa ¿En cuál mesa? La que queráis Esa, esa mesa ¿Seguro, Mike? Sí, sí, seguro ¿Vas a protestar? ¿Qué? 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 Trolli No voy a protestar Por nada del mundo Te vomito 30 minutos después Bueno, ya tenemos la hamburguesa aquí ¿Verdad, Mike? Sí Vamos a comer la hamburguesa ¿Qué haces, Mike? Venga, Mike Mike Lo que estamos haciendo es una tontería Sí, es cierto Vamos a comer Mike ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Es normal Y es rica hamburguesa ¿Verdad, Trolli? Sí Es muy rica esta hamburguesa Sí, sí, sí Trolli Tienes Toda la razón Del mundo No Volvamos a pasar Sí Bueno, Mike Yo voy a mi cuarto ¿Vale? Vale, Trolli Yo voy a estar Aquí en el mío Vale, Mike Y no vayas Ya está ¿Qué dices? Yo no le doy nada Vale, vale Haz lo que quieras Yo estaré en mi cuarto Y tú estarás Aquí En tu cuarto ¿No? Sí, Trolli Yo estaré en mi cuarto Ya te lo dije Bueno, Mike Yo estaré en mi cuarto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso, eso, Trolli Sí, sí Mientras otro Sí Bueno Creo que voy a ir al mundo oscuro Ahí A pedirle Ahí A rezar con Trolli Y punto exe Para Seguirme A seguir El ritual Bueno Allá voy Al mundo oscuro Ya estoy en el mundo oscuro Aquí están los cuerpos Lo siento mucho Al más del Trollino Y todos los demás Pero creo Que estaré Bien Lo siento mucho Por destruir mi mundo Fue un accidente Ahora Podré estar en paz Ahora Tengo una familia Bajor Trolli Raptor Timba Willy Os deseo una buena vida A todos Vosotros Y un mal Y todo Os deseo una buena vida Bueno No voy a meter el culo Ah, no Bueno Ya es la hora de cocinar Así que creo Que voy a preparar Una comida Así Chocolate Pero me voy a llevar Un poquito de tiempo Bueno No pasa nada Manos A la carga Allá voy A preparar Cositas Venga Allá voy Bueno Pues cogemos esto Cogemos lo otro Y a mezclarlo A mezclarlo A ver la comida Es divertido Sí Una hora después Ya terminé Mi comida Oh vaya Es un chocolate Muy rico Que no lo voy a comer Bien Ah Ah Sí 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 Es súper rico El chocolate Ah 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 Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Es El chocolate Qué rico Qué rico Qué rico Está tan Rico Ah Qué Chocolate Es el mejor Que he tomado En mi vida Y bueno Hola Mike Mirad Ah Hola ¿Quieres chocolate? Es la cena ¿Le hiciste tú? Sí Oh Gracias Vale Oh Bueno Tampoco Me he puesto nada Vale ¿Qué estáis haciendo aquí? Tomad un chocolate Ah bueno Acabé de volver del mundo oscuro Toma un chocolate Excel Vale Gracias Muchas gracias Ese bordazo Nada Será trolli Ah Vamos a comerlo Ah No está nada mal Chucho Gracias Y Mike Te lo has currado Gracias Aquela Ah 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 Bueno yo vamos a dormir Wow Buenas noches a todos Wow Buenas noches Ay Fantástico Adiós Chicos Sí 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 Bueno Vamos a dormir Wow Que sí Willy Vamos a dormir Ya Eso os dirigimos A Dormir Bueno Vamos a dormir No Mike No Mike Sí 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 Vamos A dormir Por supuesto Por supuesto Bueno Ya estamos en la habitación Bueno Mike De otra Ops 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 Willy A dormir Se quedó a dormir Aquí Mira Bueno Ya voy Posiciones De por mí Ya Mira Aquí Arretes X Amél Gracias por ver el video.